Invaden extranjeros 15 hectáreas propiedad de ejidatarios en Pedro Antonio de los Santos con 150 metros de frente a la laguna de Bacalar. Esta nueva invasión se suma a la que ya se dio desde hace años y que se dirime actualmente en el Tribunal Unitario, pues en el primer asunto, igualmente extranjeros, invadieron hectárea y media de terrenos pegados a la laguna y aún se mantiene en litigio el problema. Ahorita metieron ellos un recurso de amparo y ese recurso creo que tarda 3 meses, 3 meses. Después de esto, ellos van a meter lo que es, ahora sí, el recurso de amparo, que es esto, tarda entre 8 y un año, o sea, 8 meses y un año. Va para largo, pero bueno, de ahí no va a pasar. Sabemos nosotros que las tierras son de elegido Pedro Antonio de los Santos, el Tribunal Unitario Agrario dio su fallo a favor del ejido porque estas personas realmente no cuentan con ningún documento legal que los amparo. El presidente del Consejo de Administración del Parque Uxbenká, Felipe Lara Baena, enclavado en esta zona propiedad de los ejidatarios, indicó que ya no demandarán a este nuevo invasor, pero sí utilizarán el desalojo en caso que se niegue a retirar del sitio. Las pérdidas han sido cuantiosas, dado que a causa de esta invasión, turistas no pueden y quieren llegar a este parque y pagar un tour completo. Nosotros dejamos de percibir algo económico en las entradas de lo que eran los turistas de cruceros, porque el tour que se les ofrecía incluía el área del museo, que es la parte que ellos tienen invadida. Entonces, al dejar el área del museo a un lado, ya no se les ofrece, entonces el costo disminuía, entonces ahí esa parte a nosotros nos afectaba. Nosotros estamos evaluando la situación por cada persona que venía, lo de 500 pesos, por un tour de esos. Entonces, pues nosotros metimos la demanda por daños y prejuicios. Mencionó que solicitarán el apoyo del gobierno municipal y estatal para mejorar este parque que recibe turistas nacionales y extranjeros. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.